En este vídeo vamos a dar una introducción a la cinemática de robots. Para ello he dibujado ahí un robot simbólico con un conjunto de articulaciones y eslabones. Recordamos que un manipulador o un robot no es más que una cadena cinemática abierta. Puede ser también cerrada, pero en la gran mayoría de los casos es una cadena cinemática abierta. Dicha cadena cinemática está compuesta por un conjunto de eslabones, que suelen ser sólidos rígidos en los robots industriales, y dichos eslabones se mueven y están conectados con pares cinemáticos o articulaciones. Las articulaciones son las variables de coordenadas generalizadas que hemos denominado en vídeos anteriores. Y lo que hace una articulación, por ejemplo, la articulación CUSU-I, siendo CUSU-I letra genérica, lo que hace es mover el eslabón I yésimo respecto al anterior el eslabón I-1. Si la articulación CUSU-I es traslacional, se le suele denominar a la articulación con la letra D. Mientras que si la articulación es rotacional a la letra CUSU-I se le asocia la letra CITA. En este caso, si la articulación es traslacional, lo que va a hacer es trasladar el eslabón I respecto al I-1. Y si la articulación es rotacional, lo que hará es rotar el eslabón I respecto al I-1, una cantidad que vendrá por el ángulo CITASU-I. Bien, en particular, lo que vamos a estudiar en la cinemática es estudiar dos espacios. Vamos a estudiar el espacio articular y el espacio de la tarea. también denominado espacio operacional y, en algunos casos, cardesiano. En el espacio articular, las variables van a ser las variables de articulación. Variables vector de variables Q coordenadas de articulación. También podremos tener las derivadas de esas variables y lo que vamos a estudiar son las velocidades. Por lo tanto, coordenadas generalizadas van a ser el vector Q de coordenadas generalizadas que va a estar compuesto por un conjunto de valores según la articulación Q1 y la segunda articulación Q2 hasta llegar a la articulación QN y también podemos tener las variables de velocidad en coordenadas generalizadas. Por lo tanto, las coordenadas generalizadas están asociadas a las variables de articulación o bien en valores de ángulos o desplazamientos o bien en velocidades lineales o angulares. Y en el espacio de la tarea vamos a tener variables de la tarea vamos a poner aquí las variables del espacio de la tarea van a ser la posición y la orientación. Claro, ¿cómo podemos describir la posición y la orientación? Pues puede escribir la posición y la orientación de muchas formas. La posición puede venir dada por un vector con tres componentes, puede venir dada por tres puntos de un sólido, es decir, cada uno de los puntos tres componentes podría venir por lo tanto por nueve valores, puede venir dada ese vector de posición en coordenadas cartesianas, cilíndricas o polares y las mismas y otras representaciones tendremos para la orientación. En particular podemos tener los ángulos de Euler o podemos tener una matriz de cambio de orientación que describa la orientación de un sistema de referencia respecto a otro utilizando esos ángulos de Euler. En cualquier caso, otra forma de representar el espacio de la tarea combinando la posición en la orientación es utilizando una matriz de transformación homogénea que describe en el espacio de la tarea cómo está la pinza respecto al sistema base. Ahí tenemos la matriz que contiene la posición y la orientación. En el espacio de la tarea o espacio operacional nos fijamos estrictamente en el último sistema de referencia asociado a la pinza en la pinza. Lo vamos a colocar aquí. Si este es el efector terminal la pinza el sistema de referencia suele ser un sistema de referencia con una notación muy particular para ese sólido final efector terminal n tendremos que este va a ser el eje z n este puede ser el eje y y hacia dentro el eje x. ¿Por qué he dispuesto este sistema de referencia de esta forma particular? porque la base vectorial el triedro que describe los tres vectores unitarios que describen esa base vectorial se le suelen denominar con las letras a de approach s de slide y n de normal o perpendicular a los dos anteriores. por lo tanto estos tres vectores a approach approach es de slide se coloca slide o deslizamiento desplazamiento entre los dos dedos de la garra y n normal o perpendicular esta es la base vectorial que se utiliza para describir el sistema de referencia último de la pinza sistema de referencia a a lo largo del eje z s a lo largo del eje y n a lo largo del eje x por lo tanto ya tenemos colocado el sistema de referencia en el efector terminal y vamos a colocar el sistema de referencia en la base en la base del robot colocamos el sistema de referencia que vamos a denominar x0 y 0 z0 los dos puntos finales de la cadena cinemática van a ser la base y el efector terminal y la matriz de transformación homogénea lo que va a describir es la posición en la orientación del efector terminal respecto a la base del robot bien pues trabajando con esos valores de variables en el espacio de la tarea y en el espacio articular vamos a plantear dos problemas el primer problema va a ser el problema cinemático directo que consiste en conocido problema cinemático directo en conocidas las variables de articulación determinar cuál es la matriz de transformación homogénea en función de esas variables de articulación a eso se le llama PCD Direct Kinematic Problem y tendremos también el estudio del problema cinemático inverso es ir a la contra es ir desde el espacio de la tarea operacional a calcular las variables del espacio articular utilizando el problema cinemático inverso el PCI Inverse Kinematic Problem en este caso partimos de que conocemos la posición la orientación la matriz de transformación homogénea de la pinza respecto a la base del robot para obtener en ese caso las variables de articulación las coordenadas generalizadas del robot ese va a ser el objetivo del estudio de la cinemática de un robot en particular esa matriz a estudiar vamos a poner aquí la expresión de esa matriz a estudiar la matriz de transformación homogénea esa matriz h sub n sobre 0 que va a depender de las variables de articulación como matriz de transformación homogénea que va a tener una dimensión de 4x4 va a estar compuesta de una submatriz de cambio de orientación que describe el cambio de orientación del sistema de referencia de la pinza respecto a la base del robot a su vez matriz que va a depender de las variables de la articulación y del vector de posición de la pinza expresada de sus componentes en la base del robot la última fila va a ser un vector con 3 ceros y un 1 en particular si nos fijamos en la base ortonormal tomada en la base ortonormal tomada para la pinza lo que tendremos que en la matriz de cambio de orientación tendremos en sus tres columnas las orientaciones de los ejes xn y n zn en concreto las orientaciones de los vectores unitarios n s a expresadas en la base 0 y respecto a la base 0 por lo tanto lo que tendremos es aquí tendremos el vector el vector perdón aquí tendremos hemos dicho bien el normal expresado en la base de 0 en el eje y teníamos el vector s de slide expresado en la base 0 y en el eje z teníamos el vector approach expresado en la base 0 y aquí lo que tendremos en la posición es el vector que une el origen del sistema de referencia 0 en la base hasta el origen del sistema de referencia de la pinza expresada esos componentes en la base 0 la última fila va a ser siempre 3 0 y 1 ese es el significado de la materia de transformación homogénea que vamos a calcular donde cada uno de estos tres vectores al igual los tres vectores de cambio de orientación al igual que el los que el vector de posición van a depender de las variables de articulación donde el vector normal expresado en la base 0 va a ser un vector expresado en función de las variables de articulación el vector slide expresado en la base 0 también va a depender de las variables de articulación lo mismo que el vector approach va a depender de las variables de articulación y lo mismo el vector de posición del sistema de referencia último va a depender de las variables de articulación ese va a ser el objetivo del estudio la cinemática del robot, cinemática de posición y orientación, pasando desde estos dos espacios articular al espacio de la tarea y viceversa con el problema cinético inverso. Y más adelante hablaremos en otro tema de un planteamiento semejante, pero abordando el tema desde la perspectiva del estudio de velocidades. Velocidades en el espacio articular y velocidades del espacio en la tarea. Bien, eso es todo respecto a la introducción de la cinemática de un robot.